Rational y la Fundación Bill y Melinda Gaines iniciaron un nuevo capítulo de su alianza con 100 millones de dólares para el plan estratégico de la iniciativa Domiculsocia y junto con los demás participantes en la iniciativa mundial para la erradicación. Este viaje tiene una peculiar importancia. Este año llevamos a cabo Este es un proyecto que llevamos realizando ya hace muchos años. Este es un proyecto dirigido por Sergio Lástima y Manuel del Castillo. Se ha realizado una entrega de cuatro sitios. Porque en esta ocasión nos halaga mucho la presencia. Que nos acepte el cargo de socio honorario. Y nos puede acompañar por favor con un serpiente. Desde entonces creo que no había estado en la sesión de este club. No han pasado muchos años. Fueron cuantos nada más. Es muy importante en el votario. Así es que qué bueno que ya hay muchos socios. Me retiré porque ya compromisos de mi negocio que tenía en ese tiempo ya no me permitían asistir a las... Marcaron mi vida porque yo entré al servicio social. No se me olvida, no se me olvida la prueba cuadro. No se me olvida.